La Banda Delincuencial La Banda Delincuencial Lorenzo, Mercedario, Santa Fe, Cantarana, Emilio Botero y Bernal. Frente a este resultado, el comandante de la policía, coronel Herbert Benavidez, manifestó que durante el proceso de campo efectuado por el personal adscrito a la seccional de investigación criminal e inteligencia policial se logró la recopilación necesaria de elementos probatorios para solicitar ante un juez de control de garantías las órdenes de captura de la Banda Delincuencial. Contamos con pruebas como testigos. Vídeos de las cámaras de seguridad, retratos hablados, vigencias y seguimientos con los que el fiscal solicitó las órdenes de captura, señaló el oficial cabecilla. Además, se conoció que fueron necesarios cuatro allanamientos para capturar en su totalidad a los miembros de la organización. Carlos Rosales, alias Guato era el cabecilla de la banda, está vinculado a ocho procesos por tráfico de estupefacientes con cierto paradelincuair agravado por darse paraterrorismo, fuga de presos y hurto calificado, todos ellos ocurridos en los últimos cinco años. En el año 2013 hizo parte de un grupo delincuencial común organizado que tenía incidencia en el municipio de Ipiales y está vinculado con actividades criminales asociadas al secuestro, extorsión, tráfico estupefacientes, homicidio, hurto y tráfico transnacional de armas de fuego provenientes de Ecuador con destino al extinto frente 48 de las FARC y reductos del ELN. Igualmente las autoridades lograron la captura de Diego Rosales, quien se encargaba de distribuir los estupefacientes, Edward Guevara, Carolina Morán, Paola Rosales y Jairo Meneses, quienes desarrollaban labores como expendedores. Estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes durante la audiencia de legalización de captura les fueron imputados los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, uso de menores de edad en la comisión de delitos y destinación ilícita de muebles o inmuebles. Finalmente por parte del comandante se conoció que durante el operativo de captura fueron incautados 50 gramos de basuco, un arma de fuego tipo revólver, un arma de fogueo, 54 cartuchos, una granada de aturdimiento, tres granadas de gas y dos celulares.